Buenas a todos chavales, perdonad por, bueno, que lo estaréis encontrando un poco más avanzado y es sobre todo porque he tenido que hacer una cosa antes de ponerme, así que por eso. Pero nada, continuamos y ya he puesto alguna cosa, ya he puesto ahí a subir y, o sea, en el sentido de que hemos localizado materiales y como veis aquí hemos puesto, antes había tres y aquí cuatro, o sea, uno y uno, ahora serían cinco más, por lo tanto ya doy a Artific, pinta que va a subir. Y bueno, ya iremos viendo cómo irán yéndote cada cosa. Y bueno, aquí por supuesto, Party Crystal Formation, perfecto. Ahora vamos para allá. Tiene que estar tranquilo. Hola. Me voy pillando la caja, eh. Vosotros seguís hablando tranquilamente, no me veáis. Bueno, yo ya me voy, cuidaos. Y buenas noches. Adiós. Sete inquisitor. Maldito. Maldito. Casi me mata. Sí, mejor cambiamos el rol. Ahí, curame pollo. Que casi me muero. Casi me muero. Bueno, pues vayamos para allá y listo. Casi me muero. Quiero mortal. Mola, la guardia del emperador. Bueno, también del consejo. Bueno, el consejo... Bueno, yo me entiendo. ¡Ah, tú lo hiciste! Esto está calentando, ¿no es? Varys ha tomado los brazos de espalda. Este asasino fue el más letal de hoy. Quiero comentarles. No leave anything out. I want to know how it went down. The attack was sudden and vicious. There was no panic, no confusion. To a man, your people stared into the face of death and did not flinch. Captain Quinn must be commended. He took on the assailant with no mortal concern. I'm making up for a past indiscretion. My commitment to my lord is unassailable now. ¡Gracias por ver! In a secret lair on this planet, Barros has bound and indentured an ancient Sith spirit. He feeds off this spirit's power, stealing all her visions of the future. Everything he has built has come from her insights. If this spirit is to blame for Barros's strength, it must be destroyed. No, my friend. She is as old as the Force. She is the Dark Side itself. We must free her, not kill her. Only you have the power to break into his lair. And only I know the ritual that unlocks the spirit's bonds. Deliver me to her, and we will strike the ultimate blow and cripple Barros from within. Then I am one step closer to finally confronting Barros. We achieve this, and I will walk you into the Dark Council chamber myself. Lead the way, and please be sure that Assassin isn't waiting. I'll come when you signal. No, well done. Un moment, chavales. Vale, perdonad por el corte. Es que ha ocurrido una cosilla. Y nada, ahora continuamos. Artebath Fragments o Color... No, Color, da igual. Artebathos. Total, sí, estamos yendo hacia el nivel 11, ¿no? Vale, aquí ya ha concluido, ¿no? Así que aquí no hay mucho más. Ya nos sale en verdecito. Por lo tanto, es que ya podemos pasar al siguiente nivel. Así que lo mejor que podemos hacer es mejorar todavía más esto. Color Crystal o Power Crystal. Ah, y que fluya, ¿no? Eso sí, nos quedamos sin dinero casi. ¡Ay! Vale. Aquí hay que meterse aquí, luego ir por aquí, luego se sube y una vez se sube hay una cámara. Lo digo porque esto ya lo he hecho yo antes. Nada, pero quiero ir rápido, así que vamos a centrarnos en esto. De hecho, ¿cuánto tiempo llevaba? Creo que llevaba unos 10 minutos. Así que le voy a poner unos 20 de grabación adicional y listo. Y si es menos, pues bueno, no pasa nada. Ya lo compensa en otras cosas. 20 minutos más lo que lleve grabado. Que no sé cuánto será. Yo estoy calculando 10, pero puede ser menos. Aquí, ojo, no os vayáis hacia abajo pensando que vais antes. Aquí el truco ahora es subir. Bueno, subir, entre comillas. A esto me refería con entre comillas, ¿vale? Nada, ahora simplemente es continuar con la carretera y listo. Fase de grupo. Pues no mandamos a nada porque no quiero el color cristal. A ver. Y ahora de aquí es girar, aunque bueno, no hace. Bueno, espérate. Creo que puedo subir luego. 335. Ya no hablamos de 350. Vale, aquí creo que puedo subir por aquí, ¿no? Sí. Lo único, a ver si podemos desviarnos del Jedi Protector. Vale, la he puesto ahí para curarme. A ver si... No me está curando. Ah, vale, qué susto. Pensé que no me está curando. Eso me preocupaba. Vale, perfecto. Ahí ya acabamos con la encendería. Bueno, a ver si... A ver, el truco va a ser... Esquivar todo lo posible. Es que de la otra manera no nos ha dejado pasar. Así que nada, aquí continuamos nuestro trayecto. A ver si hay suerte y no hay nadie. Hostia, pues está muy vacío, eso sí. Bueno, pues agarrémoslo. ¿Cómo que explotó? Bueno, 350. Vale, 0 segundos, fuera. Vale, ahí le hemos... A ver si entiendes. Green, Jedi a Rey. Vale. Jedi, pero... ¿Qué pasa? ¿Vas a un Irlander? ¿Esta otra? Vale. Ahí acabamos con todos. Que acabamos con él porque si no... Ah, ya acabamos con los irlandeses. Le ha puesto a flotar. Pero lo que no sabes es que yo tengo más que saber que él. Vale, vámonos. Uf, nos hemos librado por los pelos. Por los pelos nos hemos librado. 350. Por ese lado no podemos. Por este sí. Es que vamos a... Es que vamos a... No me digas. Equivocación. Equivocación. No, Dios. Cómo odio equivocarme. Bueno, en estos casos me refiero. Más que nada porque se pierde tiempo. Mucho tiempo. Ojalá hubiera algo entre medias o algo. Bueno. A ver, se va a matarse. Qué rabia me da. Es que luego perdemos tiempo que nos quitan para la historia principal. Pero bueno. Venga, vamos. Vale. A ver, todo lo que podamos a la izquierda y nos vamos de aquí. A ver, aquí lo habíamos vencido. Así que con un poco de suerte no encontramos a nadie. Bien. Vale, pues ahora vayamos a la derecha. O sea, aquí es que me he rayado y me he liado yo solo. Qué rabia. Es que me da rabia equivocarme. Me da rabia. Porque os hago perder el tiempo. Y no me gusta haceros perder el tiempo. Yo quiero que vosotros veáis toda la acción posible. A ver. Vale, pues más o menos ya... Sí, ya me voy acordando. Sí. De hecho, vamos a pasar por ahí arriba. O sea, veis eso de ahí que es como una... Bueno, eso. Pues lo pasamos por ahí. De hecho, es aquí. Sed Warrior Face. Y ahora esto está lleno de enemigos. A ver si hay suerte. A ver si hay... A ver si hay suerte y no tenemos que matar a nadie. Y en plan... En plan... Y andamos todos los... Bueno. Nunca. Nunca va a pasar eso. ¿Verdad? Bueno, por lo menos ya estamos en el camino correcto. Así que todo esto ya va a ser... Todo esto ya va a ser derrotar enemigos que ya sabemos dónde están. Los miembros. Oh, no. Ya. ¡Gracias! Vale, acabamos. Vale, ya lo hemos detecido casi la meta de la vida. Vale, acabamos con ellos. 12 llevamos. ¡Predad de 21! ¿Qué era ahí, amas de acá? De acuerdo, pues ahí ya Ya lo culminamos Perfecto Ah, vale, eso es bueno, como ha resucitado a la otra Bueno, de momento vamos bien relativamente De acuerdo Ahí están las bestias Vale, momento va a 20 de 40 No está nada mal Vale, nos llevamos Vale, 23 24 Bueno, nos hemos dejado un edit atrás Pues no creo que nos falta matarlo O sea, hace falta ponerlas o la harina No nos ha quedado porque vamos O sea, tener que ir detrás de todo Dios Ahora Pues vamos, menudo coñazo, eh Con todo respeto Vale, que mal, estamos ahí Mira, estos sí los puedo matar Vale, ya estamos, eso Nos faltaría esta salita de aquí La cuarta La cuarta Y murió 32 Vale, ya con matar a este Ya lo tenemos todo Vale, matamos a las bestias Y esto es lo que os decía Con lo de que íbamos a estar ahí arriba ¿Lo veis? Aunque realmente no estamos ahí arriba como tal Sino que es Si os fijáis, lo veis ahí Ya se ve el fondo y demás Esto es como una recreación de la zona que ya estaba hecha Cambiado un poco, claro A ver si con suerte podemos sudar de ellos Si no, quiero sudar de ellos Si no, al final Si o si me los tengo que tapar Bueno Nos terminamos cargando Y ya vamos dejando ahí Y a matar al elite No, 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 no Vale, ya habíamos hecho la misión de bonificación y ahora estamos con esto. Y ahora viene el momento. Es una energía escuridora, ¿no es que no es tan hermosa? Nunca he sentido algo así con la escuridora. Vengan más cerca, estás aquí para ayudar a Barriss. No, no puedo resistir. Él desecrató mi lugar de restante, donde esperaba mi amor, tu Emperor. Señor, estoy abogado. Todas las extranjeras son dolor. Si te faltan, Él me va a culpar por acercarte. No te preocupes, Entity. La prueba está terminada. Sé la incantación, ahora es una cuestión simple. No, no lo entiendes. No estamos solos. Oh no, se ha hecho calvo. Buenas tardes. 뜨ro. At last, I've caught up to you again. I told you, I cannot be killed. No, 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 no. El dolor me mantiene. Llevo de sufrir como te miras. Llevo de angustia como Baras me rechazó. Mi ojos no es más fleschidos. Lo veo en un nuevo camino ahora. Y la vista de ti sickos y me alegra. En minutos, el gran Darth Vauron desintegrará. Entonces, la entidad siempre va a ser en Baras' control. Truth. El campo de la muerte es liderado por la machina de drogas. Eso es todo lo que necesito escuchar. Vengeance es mi. Millikan al que es unaользomanía para Bún Jos carrots. Llevo de as traditionalidades helferonadas. use Spinal une captura en un sobrevivante. Un amplio de sus pose. ¡G�e ofических tubos, pero pelo trabajo! Fue una alta Códem es una nota comercial. Y el alimento. Ya, es una roja de pink drástico. Puede poder queemed a fantasias más. No me vencerás, carajo de la policía. Vale. Ya de nivel 10. leading to hell. Leave everything to me master. I will not disappoint you. The Deathfield dies with Tra'g. Such a finish! Never felt so much pain. I fully expected to die. Pero estoy agradecido por haber visto vuestra destrucción de esa monstruosidad. Completo el ritual, así que podemos liberar el Entity. Claro, claro. Pero una cosa primero. Entity, ¿es Barros sabiendo de lo que transpired aquí? Por mí, el Defiler se ve todo esto. ¡Gracias! 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 Heading with fury. ¡Now, we set up the ritual! Final gate between you and the beyond is lifted. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!